Péstame tu corazón Y la historia perfecta Quiero escuchar de tu boca Decir que esta vez aceptas A entregarte Al amor que has ignorado Porque nadie Así como yo te he amado Dueña de mi inspiración Dueña de mis sentimientos Tu labios junto a los míos Será el mejor momento Cuando recorra tu piel Por todos lados Ay, de veras Me traes bien enamorado Péstame tu corazón Para tenerlo por siempre En la distancia a extrañarte Enseñarte a quererme En tus ojos Vir una vida entera Y el deseo de tenerte Ignacia Pirra Préstame tu corazón Dime cuál es el valor Desde el mero, mero Mágico Valle de Texas Me asimilaré Mágico Valle de Texas 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 Quiero escuchar de tu boca Y en ti a quererme en tus ojos Quiero una vida entera Y el deseo de vivir que más se afirra Réstame tu corazón Y me padece el valor